Y así es, estamos más que listos con el reporte del pronóstico del tiempo en este sábado. Qué bueno que nos acompaña desde temprano, hay 8 grados a esta hora. Si sale en este momento, salga bien abrigado, lo va a necesitar. Ya las mañanas son más frías, las tardes frescas, así es que tómenlo en cuenta. Aunque en cuanto a condiciones, se mantiene estable y es que la nubosidad es escasa y las lluvias por lo pronto se mantienen ausentes. El día de hoy hay nubosidad que se concentra más que nada en puntos del noreste, también hacia partes del norte, en algunos sectores hacia Coahuila, por el paso de un frente frío que estuvo afectando hacia un par de días, dejó condiciones de nubosidad y de ambiente frío, reitero, hacia el noreste. Centro, cielo medio nublado, occidente bastante tranquilo, también en el sur del país y se reportan algunas precipitaciones por un sistema de baja presión hacia la zona de Baja California, ahí en la parte sur en donde, bueno, hay lluvias y hay condiciones de nubosidad. Si nos vamos a los detalles de las próximas 48 horas, no hay cambios significativos hasta el momento o algún sistema relevante que tengamos que mencionar. Para Ciudad de México, el día de hoy, parcialmente soleado y lo que le mencionaba, en cuanto a lluvias, pues se mantienen descartadas. Eso sí puede hacer sus actividades con confianza, solamente considerar que llegamos nada más a los 23 y por la noche vuelve a bajar, refresca 14 o 15 grados con condiciones de nubosidad escasa. Mañana domingo prácticamente se repite la historia, 10 con 23 y así las cosas también para lunes y martes con mínimas alrededor de los 9 o los 10 grados, valores máximos 23 a 24 y condiciones de cielo parcialmente soleado. Veamos las condiciones hacia Ecatepec, Texcoco, también esa y Chalco, en donde hablamos de un cielo soleado, todo despejado, incluso las mínimas frías, esta mañana en algunos puntos como Chalco, hasta 4 o 5 grados, en otros sectores de 7 a 8, máximas de 22. En cuanto a los detalles de Guadalajara, quienes nos ven desde la Perla Tapatía, pues también el día de hoy, con una mínima de 8, llegamos a los 26 durante esta tarde, cielo parcialmente soleado, se descarta la lluvia. Así también para mañana domingo, disfrute lo que resta de este fin de semana, lunes 9 con 25 y condiciones de cielo soleado. Puebla 21, parcialmente soleado, también para los próximos días, sin cambio en condiciones o en temperaturas. Y en Toluca, bastante frío esta mañana, por ahí de los 3, 4 grados, llegamos a los 19, se mantiene fresco para buena parte de esta jornada. Así también para domingo y lunes, con mínimas de 4 y máximas entre 19 y 20. Pachuca, pues la misma historia, 8 de mínima, 20 de máxima y condiciones de cielo parcialmente soleado. Después de una luna llena, ya acaba de ser el cambio esta mañana a una luna menguante. Hasta aquí el reporte del pronóstico. Vámonos con más información del otro lado del estudio, no le cambien.